Bueno, yo tengo informaciones de monitoreo de la prensa que lo está haciendo en el camino, pues me están comentando que probablemente vamos a tener de hoy hasta el sábado una llegada de 5 mil hondureños y probablemente son unos 15 mil que están dejando el país en este momento para incorporarse en esta caravana porque realmente no tienen condiciones de vivir en aquel país por la violencia y por la pobreza. Tienen sus propios recursos, ellos van justamente gastando los recursos que ellos tienen, de sus cositas que vendieron en Honduras para seguir el viaje. Y justamente es una nueva modalidad, está evitando el narcotráfico, el crimen organizado, el coyotaje, porque antes cobraban 10 mil dólares cada persona para llegar a Estados Unidos. Ahora lo están haciendo en caravanas, en grupos y realmente es una señal que está mandando a nuestros gobiernos de la región que tengo la sospecha que dentro de poco tiempo los demás países de Centroamérica también van a vivir esa situación. de la región. 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 de la región.